¿Crees que los feos son mejores amantes? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Mac? Hay que salir a defender a nuestros feos. No respondo por los míos, al rato les cuento. Como ven, aquí se arma el debate en Despierta América y obviamente queremos que tú que nos ves participes en este debate. Esa conversación va a estar buena. Así es, vamos a discutir tu respuesta más adelante. Lo que les puedo decir es que de este feo nunca nadie se ha quejado. No, no, yo daré mi opinión más adelante. Salud, hermano, salud. Aquí seguimos en Despierta América, familia, hablando del debate que tenemos más adelante. Los feos, los feos. ¿Somos buenos y mejores amantes? Somos espectaculares. Es que él me dijo que eran feos. Así me siento yo y así me decreto. Yo me considero feo. Yo también me considero feo. Somos espectaculares. Si tú te consideras feo, vas a acabar con todo. Oiga, miren, México se llevó a cabo un protocolo de seguridad, ¿verdad? Para los ciudadanos que sepan qué hacer durante un sismo. En medio de este simulacro, en el que se estuvieron, por supuesto, las producciones de televisión, nos encontramos a Irina Baeva y aprovechamos para preguntarle cómo se prepara para hacer la próxima aventura. Entonces, ¿Irina no hizo lo del simulacro? ¿Hizo una entrevista? Sí, pararon la producción. Es que pararon la producción. Yo creo que como cualquier persona, obviamente es un ruido que estresa, ¿no? Creo, muchas de mis compañeras, ahorita justo lo estábamos comentando, que luego la alarma hasta te estresa un poquito más de lo que, digo, entiendo el objetivo de este sonido, de este ruido, pero luego nos estresa hasta de mal. Me tocaron varios. Me tocó el del 17, que estaba grabando, me declaro culpable. Me acuerdo, estábamos grabando en una locación en Santa Fe. Pero sabes que este no fue tan traumático para mí porque estaba yo afuerita, justo estaba hablando por teléfono, entonces en el momento en el que estaba yo afuera, justo tembló. Varios de mis compañeros, me acuerdo Daniela Castro, creo que estaba justo en la casa, en las escaleras, entonces se cayó, se lastimó la rodilla, lo que fue traumático para mí, que justo se oye cómo viene, se escucha en los vidrios, se escucha en la tierra. Entonces, a cada rato sacude, yo estaba muy campante, íbamos a cenar, y de pronto sentí que sacudió, y yo dije, pues ahorita se pasa, y de pronto lo sentía, que se hacía más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y no se pasaba, y no se pasaba, y no se pasaba. Cambiando totalmente de tema y de emociones, ya es una realidad que Irina debutará en la emblemática obra de teatro, Aventurera, y nos cuenta cómo se está preparando. Estamos en proceso, les prometo que cuando tenga más detalles, que cuando tenga algo que compartirles, serán los primeros, por supuesto. Mira, yo siempre preparándome para todo, tomando clases de inglés, de canto, de baile, de todo lo que se pueda, es un honor, para mí es un halago, definitivamente ser considerada, tan siquiera, faltan muchos detalles, como el mismo Juan se los dijo, no me dejarán mentir, el mismo Juan lo dijo, todavía estamos en proceso, ¿no? A lo mejor le sé un poquito más al baile, a lo mejor le sé menos al canto, pero creo que finalmente todo se trata de una interpretación. Las críticas siempre van a estar, las críticas siempre, o sea, como bien dicen, si no quieres que te critiquen, pues no hagas nada, no vivas, no respires, no digas nada. Definitivamente, ella aprovechó la experiencia de saber qué pasa con un sismo para dar una entrevista. Pero lo aprovechó muy bien. Que muy bien, que lo hizo caminando. Tenían, tuvieron que salir del foro. Pero tú crees que aprendió lo que hay que hacer en un sismo. Volviendo a Irina, hay que salvaguardar que ella iba caminando y el reportero la paró, Edgar la paró, ella estaba muy bien en medio de su simulacro, yo, Mari. Ella debía haber dicho, estoy en un simulacro, hablamos más tarde. A lo mejor se habló más tarde, yo, Mari, tú no sabes, tú estuviste ahí. Ok, todo estuvo espectacular, qué bueno, Irina, estamos felices por ti, te queremos ver en La Venturera. Bueno, como ya saben, nuestra bella Maite Interiano ya recogió su vestido de novia y este fin de semana estaremos calentando los motores para esa cobertura espectacular de esa boda. Por eso, hoy, quisimos tener un desfile de trajes de novia. importantemente y muy importante con las tendencias para todo tipo de cuerpos. Invitamos a Susan Estipciano, ya lo digo mejor el acento. 20 años después, te amo. y estilo. Entonces, hablemos de novias, creo que es un momento muy importante que cada una tiene que buscar ese momento, siempre lo decimos, creo que tú estás de acuerdo, ¿no? Claro que sí, es un momento muy importante, vamos a ver cómo es el vestido de Maite, qué emoción verlo y obviamente fuimos a la icónica calle de lo que es Miracle Mile de Miami, Alegrías, a ver estas tendencias y de acuerdo a los cuerpos de cada mujer. Tú sabes que tenemos que tener en cuenta dónde va a ser la ceremonia, ¿por qué? Porque pues a la iglesia no podemos entrar muy sexy. Claro, y estábamos hablando que se lleva muchísimo ahora la escarcha, antiguamente los vestidos era un blanco clásico y ahora la escarcha se lleva, pero la escarcha tiene un peligro, ¿cuál es el peligro? El peligro de la escarcha es que nos puede destacar demasiado ciertas partes del cuerpo. O sea, que te da más volumen. Sí. A ver a nuestra siguiente espectacular novia. La sirena, que es un corte muy clásico porque es sexy, pero tapa un poco de más porque no tiene abiertos en las piernas, me encanta porque tiene los apliques, el un poco de encaje de lo que es lo clásico, pero es un vestido transparente, que es una transparencia súper hasta más sexy de la ropa interior. Llegó el encuere a las trajes de novia, no, pero esto ya no tiene... te lamento decirlo, pero definitivamente sí. Pregunta, pregunta que te voy a hacer muy importante porque el gran dilema que tienen es la parte de abajo porque es transparente, ¿tú te la pondrías de color blanco o la pondrías de color piel? Porque hay gente que dice cuando lo pones de color piel parece que tienes el busto fuera, mi madre se escandaliza. Sí, pero depende del cuerpo y del tono de piel de la novia. Este es el clásico, diría yo, ¿no? Que es lo tradicional o que todas nos imaginamos cuando pensamos en una novia. Me encantan las mangas largas de encaje con los apliques con un poco de escarcha, lo que estábamos hablando previamente, que son unos toques de escarcha, son muy lindos, pero al final del día es un gusto muy personal lo que una novia quiera llevar. Y yo creo que este vestido le queda a todo el mundo porque la base es un corsé, entonces como la base del vestido es un corsé te puede amoldar el cuerpo y lo demás te lo hacen a medir. Nuestra novia de lujo, bueno que no es novia todavía, nuestra bella Jessie, hay una tendencia muy fuerte que es el dos en uno. El dos en uno que es una transformación, este vestido es de verdad un ensueño, parece transparente pero no es, aquí estamos viendo varias tendencias que vemos como que el disimulo de piel, los tonos de piel, un poco de apliques, un poco de mucha escarcha, pero tiene un truco maravilloso. Sí, yo voy con el truco, yo sé que ahora la gente quiere los cambios de 40 vestidos, entonces nacen estas... Siéntate allá que ya viene la chica. Venga, sepa acá para que no nos dañe el vestido. Vengan chicas, vengan. Aquí Jessie le quedan todos hermosos, aquí vimos cómo le transformamos quitando la cola solamente, igual ella tiene su campana abajo que igual va a lucir toda la noche, este vestido también, me atrevo a decirlo, en un futuro si ella usa este vestido lo podemos cortar y queda listo para un cóctel o una red carpet. Bueno, esperemos que mi Jessie termine conquistando a alguien, no sé si... Claro, y con este vestido. Bueno, pasen aquí todas las chicas, gracias, gracias por venir con nosotros. Es carcha, flores, ese hinchaje, de verdad. Tira el ramo, tira el ramo, Jessie, tira el ramo. Pónganse, pónganse aquí, chicas. Tire el ramo, tire, tire, tírenlo. Que lo tire, que lo tire. Dos, y... ¡Tira, Jessie! ¡No se maten, por Dios, no se maten! Por eso están solteras, por la agresión. Voy para la cocina, hoy hay la mejor, hay tortilla de patata, la mejor que me he comido en mi vida, Yomari, la tuya de ayer. Guau, Mac, guau. Se le están subiendo los humos a Yomari con esos comentarios, pero es verdad, es verdad, es la mejor que hemos probado, pero se lo seguimos diciendo, el hombre después no va... Los feos tenemos, somos mejores amantes. Aquí estamos, su servidor, la embarazada más bonita de la tele. ¿Cómo te va, mi Fran querida? Muy bien, ¿Vas bien con la pancita? Muy bien, muy bien. Un segundito, un segundito, es que hoy estamos hablando de los feos, si somos mejores amantes. José, tú como feo, ¿qué opinas? Sí, pero yo hablo rápido, para que no se den cuenta. Ok, perfecto. Alan, gracias. No, no hables, papá. Por favor, por favor. Soy pésima amante. Permiso, adelante. Somos pésimos, Somos pésimos amantes, porque estamos guapos. No pasa nada, no pasa nada, papá, prefiero estar ahí corto en eso. ¿En qué? No sé. ¿En qué? ¿En qué? Especifiquemos, mi chef. Especifiquemos, corto en qué. Es que no sé si contentarme con lo de que tú eres guapo y todo eso. Este año, por primera vez, la tincarabia va a ser en mi tierra, específicamente en el sur de España, Andalucía, en Sevilla, y el día 16 de noviembre estaremos aquí en Univisión. Lo mínimo que espero de tu parte es una invitación formal. No como Thatcher, no como Thatcher. Bueno, que yo fuera el rey de España. Tengo un presentimiento que todo se queda. Y yo fuera el rey de España. Entonces invitamos a España. Eso, bueno, pero les pregunto, oigan, a ustedes que nos sintonizan a esta hora, quiero preguntarles. ¿En serio? ¿Creen que los feos son mejores amantes? Sí. A ver, Thatcher, me interesa tu opinión, Alan Thatcher. Somos espectaculares. Somos buenos amantes. Bueno, señores. No, hombre, cinco hijos, papá. Bueno, se arma el debate aquí en la Ciudad América y queremos que ustedes que nos están viendo participen. A ver, ay, Dios mío. mamá, déjame interrumpirme. Mamá, que es más experiencia en esto de... Pues no todo lo que yo quisiera, pero yo respondo por mis feos. Eso. Jess, te hago una preguntita así rapidito. ¿Tú piensas que los feos son mejores amantes? ¿O prefieres no responder? Sí, sí. No responde. Responde. Responde, responde, Jess. Ya comprometimos ahí, familia. pero nadie, igual aquí nadie tampoco ha dado su respuesta. Nadie. Bien dicho que sí, que somos espectaculares. Muy bien. Le voy a dar la bienvenida a la más bella de todas. Soy feo, pero soy buen amante. Ay, ay, señor de mi vida, Cristo, de la consolación que doña Cris te cae. De la consolación. Sí, Cristo de la rodilla ensangrentada. La favorita. Voy con ustedes. Gracias. Gracias. Ya estamos. ¿Por qué con las piernitas tan juntitas? Porque se me rompió el pantalón y lo vio el mundo entero. Pero vamos con María Antonieta. Lo que hacen para llamar la atención a los feos. Cambio cámara. Vamos contigo, por favor. Sálvame, Mac. Sálvame. Ay, Dios mío, dejen de estar hablando de feos. Nada, nada, nada. Muchachos, cuéntenle, por favor, a nuestra gente allí en casita, allí en su casa, por qué tienen que seguir aquí en Despierta América porque tenemos mucho más, ¿no? ¿Por qué? Ovidio, Ovidio. Mi Mac, y porque cada minuto que pasa Despierta América se pone mejor, mejor y mejor. Las redes están llenas de retos virales, ahora les toca el chuno. Ahí les va mi inglés. Human hair challenge. Este es un mal amante porque es guapo. Javi, yo quiero al lado de acá si me caigo tú. Ojalá, el video, otra vez, otra vez. Ya va, pero, pero, ¿cómo se agarran? Hay que agarrarse. No, pero, pero, tan fácil el agarre. A ver, ponlo otra vez. El video. Ponlo otra vez, por favor, en France. Y ahora, uno se, a ver, pon el video, France. Ahí está, ahí está. No manches. Ya va, pero, ¿cómo se agarran? Como una vueltecita. Es que creo que eres tú y yo y ellos dos. Tú y yo, ellos dos. Sí, pero todos nos agarramos así. Aquí, entonces nos agarran. No, todos así juntos. No, pero ahí no hay agarre, Claro que se agarre, papá. Baja, suave, 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 suave. Ahí, costadito, ahí, costadito, ahí, acuéntate. Acuérdate, vamos para arriba. No, para arriba no, güey. Arriba, para arriba. Raúl, ya no vamos. ¡Acuántalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acuántala! Bueno, es la que arreglamos y me dejaste. No, no, lo hicimos. Lo hicieron. Muy bien. Estamos bien. Oye, Raúl, Raúl, ¿qué te pareció? Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba que sigue el show. Vamos con el más guapo de todos. Raúl, te salvaste, papá. Me pareció espectacular, chicos. Está bueno lo que hemos estado, hablando toda esta mañana. Escuche bien, popularmente se dice que los hombres feos solemos ser buenos amantes y a la hora de la conquista tenemos técnicas que enamoran a la mujer. La primera pregunta voy con los dos, Pablo y Juan K. Bienvenidos a Despierta América. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, buen día para ustedes. Un placer saludarlos. Bienvenidos a Despierta América. Ok, Pablo y Juan K. Hola, ¿cómo han hecho para que su físico no les impida conquistar y ser correspondidos? Además, de ser elogiados como 10, les catalogan como 10 en amantes. Vamos a ver, cuénteme. A ver, ¿qué te puedo decir? De mi parte, particularmente, a mí me ayudó mucho el ser mago, la forma de conquistar a través de la magia, ya que el físico mucho no me lo permitía. Yo te iba a decir que como mago me hiciera la magia de quitarme la figura a mí, imagínate que no pude hacerlo conmigo, jamás podría hacerlo con otro. Muy bien, pero no se pudo. Ven acá, y quiero que el Shakiro me cuente, ¿cómo has hecho? Bueno, la verdad, yo siempre he dicho tener una necesidad de ser guapo. Aquí, lo que se trata es tener tácticas de guerra, de ataque, para traer a alguna chica, y más que todo, pues, ya saben, pues, que bueno, hay que tratarla bien, hay que ser detallista, y pues, y para los guapos, pues, aquellos no hacen mucho, porque hay mujeres que solo los ven y dicen, ay, qué guapo, pero no saben cómo hablarle a una mujer exactamente, porque las mujeres se dejan llevar por el físico. Yo siempre he dicho, para conquistar a alguien, primero hay que ser educado, detallista, este, darles lo que ellas necesitan, que es la atención, que es lo más importante, y pues, si en ese caso, pues, no me ha pasado mucho. A ver, tú hablas de, hablas de táctica y hablas de estrategia, yo quiero que el mago sin dientes, porque así es como le dicen, no le estoy faltando el respeto, así es como le dicen al caballero, me cuentes cuáles han sido tus tácticas y tu estrategia, además de esto de, el polvito mágico. Y particularmente, coincido mucho con lo que dice acá esta persona, porque es verdad, la educación es fundamental, y también la oratoria, lo que uno habla. ¿Es cierto eso de que los feos somos mejores amantes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno nace feo, porque a mí me pasó, ¿igual? Tienes que compensar de alguna forma, tienes que encontrar cosas para competir contra los guapos. En mi caso, primero fue la música, descubrí que a las mujeres les gustaban los músicos, y corrí a aprender piano. Más grande aprendí salsa, después aprendí a cocinar, y estaba yo buscando cositas para poder competir. Entonces, sí, muchos hombres que nacimos feos, también a la hora de el amarse, tenemos que echarle más ganitas para que podamos entonces que digan, bueno, es feo, pero lo hace muy bien. A ver, en tu caso, Antonia, ¿cuáles son las reglas de oro para ser un buen amante? Bueno, yo creo que lo han ido diciendo todos, tener una autoestima alta, saber utilizar los recursos y las fortalezas que tú tienes. Fíjate que el hombre feo, pues se tiene que convertir en cazador, al guapo lo cazan. Es más fácil, porque tiene un montón de mujeres. El feo tiene que desarrollar un montón de habilidades. Sobre todo, la autoestima es fundamental. Si saben leer, porque aprenden también a leer al de enfrente, claro, te tengo que conquistar con lo que tengo. Si saben leer, no solamente al otro fuera de la cama, sino dentro, que esto es fundamental, señores. En la cama, hay que recorrer el cuerpo entero, hay que dar lo mejor de sí, hay que ofrecer esa parte, que a lo mejor un guapo, y eso lo veo yo mucho en consulta, simplemente utiliza a las mujeres o a las parejas como objetos, porque como te tengo a cualquiera, el feo no. El feo se dedica a su tiempo y lo hace lentamente. No valoras, diría en este caso. Son los feos mejores amantes, el 70% de nuestros encuestados dijeron que sí, mientras que el 30% dijo que no. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente al mago sin dientes y yo como feo digo que vivan los feos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ay, mi Raúl, mi Raúl ya está triste con Estrellita que no se pierde un domingo. Veo como cantas, hermano, porque esto está ya, esto está llegando a la recta final ya y bueno, este domingo es la gran final, Yoma, ¿no? Así es, así es. Este domingo lo sufrimos porque estaba mi compatriota venezolana, Gabi, creo que Gabriela, que bueno, quería ganar para poder traer a sus padres y que conocieran a sus hijos. Lo sufrimos en la casa porque al final ella tuvo que decidir entre ganarse mil dólares o apostar a los 25 mil. Los apostó y se ganó los 25 mil dólares y va a poder traer a sus papás. Ese es el tipo de cosas que a mí me gusta de estos programas. Así es. Le da la oportunidad, le da la oportunidad a esa gente. Veo como cantas, gran final este domingo, ya lo sabe, a partir de las 7, seis centros por Univision, un programa que sin duda algunas ha calado y se ha metido en el corazón de nuestra familia. Próximamente, a partir del primero de octubre, Mira Quién Baila, Epa. La revancha. ¿Tú debes participar en Mira Quién Baila? ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, te he hecho. A él lo invitaron. Uno de mis jefes a decirle yo quiero bailar y me dijo, Yomari, ubícate. ¿En serio? ¿Te lo juro? No, hombre, lo harías muy bien. Tú bailaste en mi temporada. ¿Los amantes sois buenos? ¿Los guapos como amantes sois buenos o no? Yo digo que sí. Yo digo que sí. ¿Quieres aprender a hacer estos tulipanes de huevo hervido? Muy sencillo. Comenzamos hirviendo los huevos que queden suficientemente duros y el primer corte que vamos a hacer en una de las partes de arriba es en forma de V, dejando la parte amarilla que sería el centro del tulipán y seguidamente le insertamos la parte blanca del cebollín. Esa va a ser el tallo. Una vez tengas unos cuatro o cinco huevos ya con su tallo o tulipanes, vas a buscar una cinta y haces un ramillete como este. ¡Qué belleza! Ahí tienes papá para que le llegue con ese ramillete a Cristi. Mira, te quedó de desayuno. ¿Quién te aguanta a ti? ¡Divino! Con ese ramillete a Cristi. ¡Divino con el acento argentino!